Ok, ahí es. Ok, hoy vamos a leer cosacal. ¿Qué es lo que es lo que ha? ¿Qué es lo que tiene que propongan? No se ha explicado, es mucho importante. Pero, si, lo que tiene que hacer con esto, hay que completar lo que sea que ha? ¿En serio? ¿Qué es lo que tiene que hacer? es classificaciones based on the type of particle of disperse base multi-molecule macromolecule and associated types we have type of particle of disperse base and yhe joh classification multi-molecular collides multi-molecular collides on this visualization the large number of atoms or smaller molecule of substance aggregate to form species having the size of colloidal mac large number of atoms or small ammonicule after aggregates a specific range particle what is the range 1 to 1,000 nanometer multi-molecular collides and for example for example this gold source of various size having many atoms sulfur consists of a particle of various particles of various types of and sulfur and sulfur and sulfur sulfur molecule and all 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 and and all and and all and all 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 and all y ahora tenemos que hablar de macromolecular colides lo que son los macromolecular colides son macromolecular colides en suave solución solution in which the size of macro molecules many be colliding systems are called macromolecules suitable solid form solutions in the size of the macromolecules es en la 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 Concentration gestión cumbre en las agropecuadas. y ah y 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 dot y y y y Las dos properties en la QA. Various properties exhibited by the colloidal solution. Pahala humare pasen colligative properties. Colloidal particle being bigger aggregates. The number of particle colloidal solution is comparatively small as compared to the QA solution. Hence the value of the colligative properties. Meaning the colligative properties are osmotic pressure, RLBP, lowering in vapor pressure, flitting point, depression flitting point, elevation in boiling point. This is all values. We say that your colloidal solution is basically so. Now the osmotic pressure is all you have. This is just so much. The other thing is tinder effect. What is tinder effect? It is a little bit of importance here. It is a homogenous solution. It is in a dark. It is observed in a direction of light. It appears clear. And if it is observed on a direction of right angle. In a direction of underfoot. In a direction of underfoot. What happened to the colloidal solution? What happened to the light? What happens with the colloidal particles? What happens with the falling particles? What happens with the matter? The matter with the scattered light. The ball has been hiled by that, ¿Qué es lo que hemos aprendido en este caso? ah si Massa y bien no ¿Qué es el Brownian efecto? Cuando colidio soluciones son duran de poder de ultramiculos. El colidio aparece en un estado de desacto. Todos los movimientos en el el de la el 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 y 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 en la solución. La solución colídea la solución. La solución colídea la solución colídea la solución y otra solución. ¿Está bien? Así que yo me muérico en la directriz de la diagrama. Aquí está aquí. Aquí está aquí. Aquí hay una de anode y calor. es ¿Qué es la conductitud de la conducta de la conducta determinadaadia? La estabilidad de la neophobica es debido a la presencia de la carga en la colitis de la particle. Si la carga de la carga es removada, la carga de la particle va a ser nearer a la forma de formar un agregado Ac relacionada con la imagine de la ela de la explosión. diye se la carga del puro de la obstáro, elaffæt estudióان emper sins, ¡Gracias! y 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 ¿Qué es lo que tienes que completar? ¿Cuáles que tienes que completar? ¿Cuáles que tienes que completar? ¿Qué es lo 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 que tienes que completar? No. 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 Gracias.